La gente no para de bailar Seguro tiene que ver con los presos que encamparon y no están para el recuento general Sarri, 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 sarri Sarri, 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 sarri Sarri, 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 beba todo Sonaban fuertemente las bocinas en la cárcel anunciando que pa' ella les darán Pero no imaginaban que ante sus propias narices, piti, sarri, lograran escapar Sarri, 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 sarri Sarri, 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 sarri Sarri, 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 beba todo Sabes que es difícil crear un sonido gustoso Ellos dicen sarritos dejando con champán El encierro de iruña que es todo lo contrario Un pañuelo rojo tapando el cielo ya Sé que está pasando últimamente por las celtas Que la gente no para de bailar Seguro tiene que ver con los presos que escaparon Y no están para el recuento general Sarri, 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 sarri Sarri, 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 sarri Sarri, 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 beba no hay Sarri, 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 beba no hay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!